El domingo alrededor de las 8 de la mañana me despierto tosiendo porque se estaba incendiando, había fuego en un mueble de una habitación en la cual estábamos durmiendo. Enfrente de nuestro somier había un mueble de melamina, creo que se llama. Hubo un cortocircuito, dicen, yo la verdad que no entiendo mucho de eso, de unos enchufes que no funcionaban. Y bueno, a partir de ahí se empezó a prender fuego la ropa que es muy inflamable y se estaba pasando para nuestro somier. Entonces cuando me despierto, en primer lugar lo que pensé que estaba soñando, esa es la realidad. Y cuando vuelvo en mí me doy cuenta que era la realidad, entonces lo primero que atino es a despertar a mi compañero, así que lo movía, lo movía y él no despertaba. Y él tiene fácil despertar por lo general y me costó mucho despertarlo, evidentemente el humo ya le estaba haciendo efecto. Y bueno, cuando él se levanta lo primero que empezó fue a querer apagar el fuego de alguna forma que ya había avanzado el somier. Y yo lo primero que quise hacer es salir a la otra habitación a buscar a mi hijo de 16 años que estaba durmiendo en la otra habitación. Así que bueno, lo despierto y querer bajar nada más, querer bajar y salir porque yo ya veía que no podíamos hacer mucho porque fueron 10 minutos, 15, no sé, perdí la noción. Que el fuego fue muy rápido, avanzó muy, muy rápido. El colchón, creo yo que mi marido en el afán de querer apagar el fuego, no sé, quiso tirar el colchón por la ventana, quiso apagarlo y creo que fue peor, ¿no? Así que volvimos a buscarlo a él porque el nene me decía, mamá, papá está ahí adentro, papá está ahí adentro, así que volvemos. Y bueno, nada, Marzo como que quería seguir apagando el fuego para salvarlo, pero no se pudo. Entonces él, de hecho, alcanzó a salir y se cayó una parte del techo. Él se quemó la planta de los pies, las manos, entre las piernas. Bueno, estábamos en ropa interior porque estábamos durmiendo. Gracias a Dios, igual estamos sanos los tres que estábamos. En ese momento somos cuatro, pero mi hija estaba durmiendo en la casa de mamá. Llovía mucho, era domingo, se complicó para todo. Nada, querer llamar a los bomberos, Marzo salió en el auto rápido. Yo creo que en algún momento algunas cosas me pierdo porque creo que estaba shockeada. Estaba con el nene en el fondo del patio y lo único que miraba era mi casa que se estaba quemando. Y pensar que son muchos años de esfuerzo.